En Los Ángeles todo está listo para que inicie la cuarta edición de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles. Léala, que tiene preparado un vasto programa artístico, académico y por supuesto literario para todo el público de habla hispana que busque reencontrarse con todas las historias en su idioma. Quiero recordarle a la audiencia que están cordialmente invitados los próximos días 15, 16 y 17 de mayo al Convention Center de Los Ángeles a esta cuarta edición de la Feria del Libro en Español. Léala, depende de cómo lo quieras decir en inglés o en español. Y que esperamos superar la meta en asistencia de la edición anterior de hace dos años. De tal manera que si todo sale como lo esperamos, romperemos la barrera de los 100 mil visitantes en estos tres días. Y como ya es costumbre, la Fundación Universidad de Guadalajara estará presente en Léala, Feria del Libro en Español de Los Ángeles con el pabellón educativo, que llevará para todos los asistentes un vasto programa compuesto por la oferta educativa de 10 diferentes universidades, cuyo objetivo es acercar nuevas opciones de estudio a los connacionales que viven no solo en California, sino en el resto del territorio estadounidense. Este pabellón educativo este año contará con la presencia de 10 instituciones. Te las menciono rápidamente, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el ITESO, Universidad Jesuita en Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles, la Universidad Fray Luca Pacioli, Universidad de Guadalajara, con presencia a través del Colegio de Español y Cultura Mexicana, el Sistema de Universidad Virtual y la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización. También tendremos la presencia de la Universidad Lasalle Campus Netzahualcóyotl, la revista Nota Útil tendrá también presencia y la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa en California. ¿Qué es lo que sucede en este pabellón? Pues es básicamente el espacio en el que personas interesadas en diversos programas educativos y académicos que ofrecen todas estas instituciones que acabo de mencionar, pueden conocer esta oferta, pero no es la oferta nada más que pudieran ellos encontrar acá en territorio nacional, sino principalmente la oferta a la que ellos pueden tener acceso desde su lugar de residencia, en Los Ángeles, en California, y en algunos casos personas que no necesariamente nos visitan de ese estado, sino de algunos otros estados de la Unión Americana, bueno, pues también hay opciones a distancia que aquí pueden conocer. Durante los tres días de Feria de Libro en Español, en el Convention Center de Los Ángeles, se realizarán foros que contarán con la participación de reconocidos personajes de la vida literaria, periodística y académica, que discutirán temas novedosos como los que se adelantan a continuación. Por ejemplo, algunos temas del programa, México Hoy, Retos y Oportunidades, estará presente Federico Reyes Heroles, Periodismo y Violencia es uno de los que creemos que será bastante concurrido, estarán acompañándonos San Juana Martínez, Diego Osorno, Anabel Hernández estamos a la espera de que nos confirme, estamos confiados en que sí nos acompañará, Protesta Social y Tensiones Políticas, están invitados Jesús Silva Herzog, Jaime Preciado, Germán Bellinhausen, Perspectivas Transnacionales de la Migración, con Raúl Hinojosa, Jorge Bustamante, Vivir Lejos de Tu País, Historias de Migración, De la Risa al Llanto en una Caricatura, La Violencia en México, sentimos que este también puede ser un hit, van a estar tres moneros muy importantes, muy ácidos, justo por eso quizá muy famosos, como son El Fisgón, El Guera y Patricio, sentimos que esta mesa va a estar muy interesante, La Vida Cotidiana del Migrante, Periodismo y Libertad de Expresión, tenemos la confirmación en esta mesa de Lidia Cacho, Rafael Barajas, El Fisgón, también Educación a Distancia, Teoría, Investigación, Diseño y Evaluación, el impacto de la formación educativa en la comunidad hispana, una exposición, obra seleccionada de la Segunda Bienal Nacional de Pintura José Atanasio Monroy, Monroy, en total 29 ponentes, 11 horas de programación y 9 actividades académicas en el programa académico de la Feria del Libro en Español de este año. Si vive cerca de Los Ángeles o su plan es hacer un viaje por aquellas latitudes, recuerde que tiene una cita con la literatura en español los días 15, 16 y 17 de mayo, esta ocasión la entrada a Léala, Feria del Libro en Español de Los Ángeles, como en sus ediciones pasadas, será gratuita, del mismo modo que todas las actividades que dentro de ella se realicen.